Tenemos que pasar por muchos pueblos, que hay muchos topes, hacíamos más tiempo. A cortas distancias, están muy bien las carreteras. Tienes un poco más de tiempo para llegar a estar con la familia. Bueno, pues sí, estamos ahorrando bastantísimo tiempo. En estos casi cuatro años, el gobierno federal ha invertido más de 130 mil millones de pesos en carreteras, 68% más que en los primeros cuatro años del sexenio anterior. Con hechos, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto Informe de Gobierno. Gobierno Federal.